Yo quiero una paleta Neta que yo quiero mi paleta Y si la tiene el paletero Yo la quiero De cajeta De cajeta Toma mi paleta Esta, esta, esta Esta es la que tiene más cajetas La que tiene más riqueta Ven tu bicicleta Ven al calzapaletero Ven a comprarme la paleta De cajeta que yo quiero Si no hay de cajeta No me entregas nada Ven a comprarme la riqueta Va a pasar la madrugada Neta, neta, neta Que yo quiero mi paleta Y si la tiene el paletero Yo la quiero De cajeta De cajeta Y el saludo va Para toda la gente bonita Que apoya la música De Afecto Norte ¡Ánimo! Yo quiero una paleta Neta, neta, neta Neta, neta, neta Que yo quiero mi paleta Príeme la cantando Príeme la gozando Quiero mi paleta Que yo me estoy alejando Señor paletero No se me aleje más Quiero mi paleta Yo la quiero Quiero ya Neta, neta, neta Que yo quiero mi paleta Y si la tiene el paletero Yo la quiero De cajeta De cajeta Toma mi paleta Toma mi paleta Esta, esta, esta Esta es la que tiene más cajeta La que tiene la riqueta Ve tu bicicleta Ve y alcanza paletero Ve a comprarme la paleta De cajeta Que yo quiero Si no hay de cajeta No me entregas nada Tráeme la riqueta Para pasar la madrugada Neta, neta, neta Que yo quiero mi paleta Y si la tiene el paletero Yo la quiero De cajeta 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 Gracias.